Lo veo en el blog, lo veo, se me está enlumiendo la cabeza, ¿eh? ¿Algens vs. Cowboy? No. ¿Mars Attack? No, pero había también la de Arak Attack. ¿Alguno se acuerda de la película esa de Arak Attack? ¿La de las arañas gigantes? ¿Qué hacían ruidillos? Y ahí se quedó bien a la gente. Tafarrancho en el rancho. Sí, Loren, somos de... Somos de... Quitas, parecida. El de Arak Attack. No lo tengo. Cuando lo tenga, voy a dar al tón para no pagarle. Buenas noches, caballero. Buenas. Buenas noches, mis recetas. Dígame qué necesita. Buenas noches. Voy a dar al vasco. Que me voy a poner de... Me voy a disfrazar de vaquero, ¿vale? Vale, vale. Vale, vale, caballero. Te quiero. Eso. Sí, sí. ¿Por qué me he enamorado de ti? ¿Por qué te quiero muchísimo, princesa? Buenos días Vamos a retirar Vamos a sacar ciento ¿Qué tal caballero? ¿A comprar o qué? Sí, sí Es que ahora voy a robar un banco Y voy a matar gente Y necesito ponerle más querido Venga, yo te acompaño Muchas gracias Venga Mamá hay tormentita Sí, sí, tormentita Te quiero Tira, tira Vale, vale Hombre, espirito The queen in the... No, no, the north queen The north queen A ver, primero me tengo que comer la... La chaqueta ¿Ah, si que le gusta la chica ahí o qué detenderá? Sí, mi novia No, mira, casualmente es la mía ¿Qué es lo que te crees tú? ¿Qué? Porque eres tu vida de Rosalán y... Que eres del sur, ¿verdad? No, del medio ¿Del medio? Bueno, pues la aconsejo aquí en el norte las cosas son diferentes Vale, mister Venga, va y pongas un gorro de vaquero, va Vale, vale Hay unos blancos que seguro que lo hacen muy bien en el juego Ese, ese, el lo han quitado, el lo han quitado Ese, sí ¿Así voy bien? Hombre, los pantalones no Pues si es que a mí me gusta, mi color de la cabeza Me lo voy a poner Me voy a decir un conquista de tres al cuarto Lo que me tengo que poner ¿Comunista? No, caballero, yo le sonaba Yo le meto de tiros a los comunistas ¿Tú qué vas a ir, tí? ¿Agenoso? ¿Quieres que enseñe cómo le meto de tiros a los comunistas? ¿Quieres una pistola? Claro ¿No te da poco así? Pues tienes que ser ciudadano de aquí, del condado de Blaine O trabajar en el Comprayaya o en el mecánico ¡Comprayaya! Eso es Hostia, pero usted no parece mucho un vaquero con ese cono, ¿eh, caballero? ¡Me le tengo que quitar! No, 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 llévelo si quiere Pero me parece muy vaquero Igual, cambiando la voz En plan, poniendo la voz más en plan de vaquero De, yo qué sé ¡Yija! ¡Abi! ¡Algo seguros! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Clein! ¡No, no, no! Yo no soy Meghan Esa voz me gusta, ¿verdad? es y eso también vamos a patrullar la ciudad donde puedo conseguir mi pistola joder necesito un buen revólver para matar espaldas mojadas y negros y negros a todos negros a los negros sí pero ahora esta noche y no se les ve esos hijos de puta hombre cierra los ojos sonríen y abre quien los ve parece lo de la sonrisa triden vamos a ver si es mejor así los rostros que vienen son con bandana sin camiseta y faltando el respeto yo lo has hecho estilista o que alex no estaba yo reunido con mis hombres a las puertas de north street 25 indios apache nos rodeaban y yo saqué en el jovenito mijotido revolver empecé a disparar a unos a otros uno y yo cogí mi caballo y empecé a ir detrás de ellos a uno lo tiré y murió lentamente pero otro se escapó lo llaman profeta profeta can y ese hijo de puta debe morir el profeta can no es ese que venía últimamente con la cara pintada y una túnica por aquí con la cabeza agacha y una mochila diciendo que sí 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 yo también he visto el pastor le decía el profeta can no lo sé no me llegué a la cuenta espérate un poquito toma vaquero vaquero quieres un cigarrito para ganar hasta la boca cuenta que profeta can nació de las nubes fue criado por el sol en el mismísimo desierto y actualmente vaga como un jodido muerto en el mundo de los vivos madre mía perlundante tiene barba sedosa un culo pieto y si te das por muerto te lleva al muerto muchas gracias Rubén me quedo sin palabras un día que me tuve mi besita y se me metió una gata por el culo un gato por el culo sí sí y tenía una serpiente y ese atorado hay una serpiente en mi bota y como coño te metiste un gato por el culo pues no lo sé eh un gato muerto o vivo muerto ay por dios que mató al gato y como se llama usted caballero y mi nombre es viva o mi nombre es vaquero que usted me diga caballero mi nombre es viva es forega y mi nombre de vaquero es mi nombre de vaquero es james ciencia ajá pero es tu mujer no es mi nombre de vaquero ah james ciencia encantado señor james si lo mismo digo me gustaría que me llamaran por el sobrenombre de es que ya van dos hilos que quedan gracias por hacerme reír cuando más lo necesito no entiendo nada y madonna como la cantante exacto siempre me ha hecho sentir como en los brazos de como en está bien tranquilo hombre respire calma calma como los brazos de mi madre también vas a cantar ¿está bien? no he besado ninguna anda mira otra ¿el qué? la de barbie war o algo así creo que era de madonna no esa era de de aqua no la de madonna es like a virgin si eso sirve así Hugo muchas veces fue el premio ¿quete? ¿de dónde se ha escapado? creo que esa no era creo que ha apretado un poco más la tormenta si agua para el campo jefe paso tanto tiempo fuera de casa con mi ganado mis cabritas y mis vacas que a uno se le va un poco la flapa ¿quiere usted cabra señor? tenía hombre si se mete a gatos por el culo se haría de las cabras es que un día probé con una gatina y me la tiré y ¿se tiró una cabra? no una gatina el problema fue que se le quedó la boca abierta y murió ¿pero qué está diciendo hombre? así que empecé a experimentar con cabras aguantan más polvos pero al final se acaban muriendo lo bueno son las vacas dígame dígame señor Forrest ¿ha probado usted a ponerle el dedo a una cabra por delante? ¿a ponerle el qué? el dedo ¿le ha puesto usted el dedo alguna vez a una cabra en la boca? ¿hay habéis hecho usted lo que hace? una vez se lo puse pues y me hizo un ¡ay! ¡ay! imagínese usted con los otros señor Forrest creo que creo que me tengo que sí creo que va a probar eso allí ve vete hoy vaya vie La cara de ese terminícola. Pues dónde quieres ir. Por mi taxi. ¿Al sur? Sí, sí. Madre, al sur yo no voy, ¿eh? Pero llévate la moto, anda. Muchas gracias, tía. Del sur es pa mierdas. Cada hombre. Ojo, que me han dado una moto, tú. Eso se merece un poquito de música de moteros, ¿eh? Let's go, Jamal. Yee-haw. Je-ja. Let's go. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Buñal. ¡Coño! Vamos para allá. Sí, se va generando. Sí, se va generando. A spada fit a way. He hable de pelear. Today, as they say. He's a little girl. Oh, no, there's no more. Oh, no, there's no more. A little girl. No sé cómo se llama la cárcel, luego la paso, chiquitete. ¡Latin Lover! ¡Yo tengo todo en la vida! Me acabas de ir al tásis, tío. ¡Mi tásis! ¡Skull, come out! ¡Ah, bueno, que no me lo he dejado, yo que sé, tío. Si lo dejas a un demente... ¡Hija! ¡Ah! ¡Me pudo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que remencho, eh! ¡Más amigas a ti! ¡Que remencho, eh! ¡Que remencho, eh! ¡Que remencho, eh! ¡Hija puta! ¡Apalta! ¡Ah, vaya! ¡Vetele el jazapé! ¡Que me ha matado! ¡Vetele! ¡Que va la policía! ¡Que va la policía! ¡Que va la policía! ¡Que lástima, no! ¡Ridejo con tu silla! ¡Que! ¡Hijos de puta! ¡Ah, vaya! ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, mal sur! ¡No vieras! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Taxi! ¡Eh, no! ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Mi vida! ¡Qué te pasa! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, chicos ¿Pero qué le ha pasado? ¡No sé! ¡Mi hijo se está muriendo de fiebre! ¡Dímate la dinero por una pastilla! ¡Bueno, arranca! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Hasta luego! ¡Eh, pero! ¡Madre mía! ¿Qué te falta? ¡Pues no sé lo que vale una pastilla! ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Pastilla, pero aquí en el pueblo no hay ni seguro! ¡Pues se va a morir! ¡Una pastilla! Espérate, que te doy una pastilla Buenas noches a todos menos a arroba incisocamisopoceo ¡Espera! Creo que me lo tengo en el bolsillo Un segundo ¡Y un abrazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a morir mi hijo, señor! ¡Ahí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Pastilla! ¡Ese es este... pastilla para todo el malestar! ¡Vale! ¡Ehhh! ¿Estás ocupado? ¡Buenos días a mi que necesitas! ¡Pues ir al aeropuerto! ¡Al aeródromo! ¡Ah! ¡Pues yo le llevo uno más! ¡Vamos! ¡Tú eres taxista, no? ¡Porque! ¡Si, si! ¡Vale! ¡Aquí los burros salen en la mañana! ¡Hola, Abraham! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes dónde queda, no? ¡Hola! ¡Verdad que no tengo ni idea! ¡Porque yo soy de la ciudad! ¡Madre mía! ¡Sureño! ¡Espérate! ¡Madre mía! ¡No te he ido! ¡Ugh! 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 ¡Sondía! ¡Melores! ¡FRECO! 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 ¡Pero vamos a ver! ¿Se puede saber qué cojo estaba haciendo con el taxi? ¡Pues sí qué! ¡Qué taxi! ¡Si yo estoy de mi puesto de... ¡FRECO! ¡Pero sí te acabo de ver ahora mismo con el taxi! taxi derrapando y todo esto me cago en la puta pero vamos a ver caballero pero es el que te la sirena es que estoy bebiendo frutas 10 4 a ver caballero muy bien caballero igual es el problema como le vuelvo a ver con el vehículo dando trompos y eso caballero se va a comer usted la multa correspondiente sólo de un aviso porque aviso bueno ya se lo he dicho caballero ha quedado claro y siga vendiendo frutas hombre tranquilamente venga joda manda huevos aquí alfa para mando si toma si no se si ha visto el el mi si o 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 ¡Oh oh! Pero es que por aquí no puedo creer ni con el puto taxi, ¿sabes? Tampoco No baje del vehículo, caballero, no baje del vehículo Ahora, baje ese caballero Baje ese contra el capo Contra el capo, contra el capo y lo repito más Ahí está, ahí está Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos de graciosos con las manzanitas? Es que usted le faltaba vitaminas Ya, ¿y ahora qué hacemos con usted, caballero? Pues lo primero son cinco chetas, porque se lo queda de manzanas Y ahora de las gordes, queda de las caras Y luego también se tiene la bota de menejera del magro Que los tengo a dos novitas, que se lo dejo los fetas Compi, te lo dejo a ti que tengo que ir a sacar al de la celda, ¿vale? Cabe un dios Este te toca a ti Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! A ver, caballero ¿Por qué se ha dado a usted la fuga de mi compañero? Porque me asusta Ah, mira, otro suscriptor ¿Por qué se asusta? Me ha mirado la sirena Pero cuando ve la sirena se tiene que parar, no darse la fuga ¿Qué sabe usted? Yo vengo de México, cabrones Ah, si es inmigrante Le crucé la frontera ilegalmente Llegué a los hijos, nos paraba Por eso tengo miedo a la sirena, mamás, compadre Ah, pues venga por aquí, venga por aquí, señor Vicky, no tengo que ir a los tacos Grabo muchas gracias por cuatro veces con el tren Ahí dentro Dios, tira para dentro, gilipollas Me pide los arruines, no me es Me la pide los arruines 37, mi ubicación Me he visto su arruine Para el taxi Que está aquí en medio de la carretera de tierra, afirmo Me podrá mandarle su chingada A ver cómo alegrada, pinche, muera de paese Y nos traba a la barata A la verga Aquí mando, informo, que el sujeto afirma ser de México Y haber cruzado la frontera ilegalmente Me la iba para la comisaría Chingada de su madre de puta Suélteme, niño cabrón Oye, México Informo, caballero Que los he detenido por huir de la justicia Y haber dañado patrulla Además de que afirma usted de haber entrado ilegalmente En los estados de los santos Tiene usted derecho a promocer en silencio Todo lo que usted diga por las autoridades de su contra Tiene usted derecho a comida, bebida, sedida médica Si necesaria, no hay más de teléfono Siempre y cuando hay un serie presente En este caso usted tiene derecho a un abogado De que se ha expiado en un flagrante delito También tiene derecho a declararse en la culpable ley Tiene derecho a saber por qué se le detiene ¿Ha tenido sus derechos, señor caballero? Sí, sí Sí, sí, perfecto Acompañado de la oficina, caballero All right Mira, por ahí viene tu jefe Anda, que licencia de arma No sé Venga por aquí, señor mexicano mal Pero bueno ¿Cómo está la dejan entrar a las nuevas a comisaría? ¿Qué estás, Edu? Madre mía Si tú eres mexicano, güey Anda, cara verga Pinche marica, huevón y huevota No, no, caballero Relájese No, no, caballero ¿De dónde tú eres, Guanajuato? Pigo en salto, señor mexicano mal A usted se lo voy a decir Si me la mierda Venga, caballero Coge a esta, güey Disculpe Oye, algo Tiene por aquí Por aquí Y señor mexicano más uno No es ahí Pinche cabrón Mirad yo con macamole nomás O si supuesta documentación Seguramente sea falsa Sí, sí Pero ¿dónde estás? Que no soy de México Que me lo están inventando ¿Cómo? Que no soy de México Que no eres de México ¿Cómo? Que no soy de México A Guadalbama ¿Quién es de Alabama? Sí, sí Es que me la documentación Pedazo de gilipollas Comunista Dolce Liger Dominguero ¿Eh? ¿Me has llamado Dominguero a mí? Sí, sí Dominguero Izquierda Izquierda A ver Uy, cómo te agachas ¿Cómo te gusta? Alfa, ¿cuál es el último aviso De la frente de las avionetas? El daño es que este sujeto Se va a tropezar bastante Con las baldofas Que tenemos en comisaría No te he escuchado Dígame, Col Que no le escuchaba Pero, ¿tásis? Sí, sí La gente se resbala por aquí Es verdad Eso es la gente que pide usted Eso Es que se resbala La gente aquí ¿Cómo se resbala usted ahora? A ver Le informo Un poquito Va a ser usted multado Por el de la justicia Y su explotación de identidad Además de falsos testimonios ¿Pero qué es su pata, tía? ¿Qué es su pata? Creo que es broma Va a ser usted Se lo multado Con el de la justicia Y eso de que va a mentir De que mexicano Y todo eso Se lo voy a dejar pasar Muchas gracias Es usted, wea madre Y compresivo Sí, son 3.500 dólares ¡Hostia! ¡Pero que yo no tengo dinero! Pues a trabajar Mexicano más falso Pues nada ¿Qué pasa? A ver este es la puta Más cocaína por la frotera Como si llegaba afilando Se va a volver a usted a resbalar ¿Le aviso? Sí, sí Vaya pintas me llevas Pues ahora Tiene para ¿Qué? ¡Eh! ¡Nada! Que está usted Me va a poseer Tiene para ahí Pero esponja Para los calabozos Pero si yo no he echado la silla ¿Eh? Por favor Que la primera vez Le prometo que me hace bueno Bien, le voy a crear las esposas Mi Mali Pero usted es el de que tiene atrás Si me lo limpia Y lo deja como Como nuevo Le suelto Pero Mali Pero quise ver a las esposas Que si yo no lo puedo limpiar ¿No? Venga Con sus herramientas Desatas que ve el retrete Que tenemos ahí Pero ¿Qué coño hace? Buenas tardes Bienvenidos a todos A vuestro nuevo capítulo De Vilcomanía Luego se aprende a desatajar Un retrete El primero me metemos la cabeza Y chupamos toda la niega ¿Qué es cuatro? ¿Todo correcto por las armadilitas? Una vez he cogido la mina ¿Ya estaría? ¿Pero que es la zona? ¿O no? ¿O si contraberías armadilitas? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Ya estaría? ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? ¿Ya funciona? ¿Ya funciona? Pues muy buen trabajo Señor mexicano Igual Usted sí que tiene Algunos que nacen así De mexicano Póngase ahí Que le tengo que ofrecer una foto Y es usted libre Vale Sí que yo hasta me salía con una chica Que salvaba el pibit Y era muy guana Y tenía que ir para el retrete Todos los días ¡Por qué la cena! Se hacía caca encima Todos los tíos ¡Qué asco! Vale, caballero Bueno Vaya saliendo de ustedes Libre ¡Muchas gracias jefe! ¿Por qué no le está? ¿Mi taxis? Ya había otro taxi Para que le llegue a su taxi Usted Eso va a ser muy bien Sí